La calle Las Damas recibe su nombre en honor a las señoras que dejaron Castilla para venir a la isla en 1509 como damas de compañía de la triste dama María de Toledo, esposa del Virrey Don Diego Colón, segundo almirante de las Indias y gobernador de la Española, hijo del descubridor de América, Cristóbal Colón. La historia cuenta que la noble señora pasaba las tardes cargada de nostalgia, caminando lentamente de norte a sur y de sur a norte. En un principio se le llamaba Calle del Rey. En sus alrededores existían hermosas casas con jardines de sueños, las cuales albergaron a la florinata de la nobleza y la oligarquía oficial de las Indias Occidentales. En esta calle residieron don Rodrigo de Bastidas, obispo de San Juan y gobernador de Venezuela. Los oidores Gaspar de Espinosa y Alonso Suazo, juristas en cuyas manos estuvo por algún tiempo el mayor poder de América. También residieron en ella don Pedro Vázquez de Mella, amigo íntimo de los Virreyes. Don Francisco Dávila, los Fernández de Oviedo, descendientes de la famado cronista de Indias. Los Ponce de León, los Caballeros Bazán, propietarios de Ingenios Azucareros. Los Guzmán y nada más y nada menos que Hernán Cortés, conquistador de México. Esta calle forma parte de un pasado histórico nacional de gran riqueza cultural para todos los dominicanos.